En 2001 Francisco Morillo decidió abrir una cuenta en la Caixa con el fin de disponer de ciertos ahorros de cara a futuras necesidades. Pero fue en 2004 cuando esta entidad bancaria le ofreció poner todo su dinero a plazo fijo, pudiendo disponer del mismo en un plazo de 48 horas. En 2009 la Caixa se puso de nuevo en contacto con Francisco para indicarle que tras una serie de operaciones bancarias habían ubicado todo su dinero en una sola cuenta. Una cuenta a la que este afectado nunca iba a poder tener acceso. Enero de 2012 es la fecha crucial. Francisco Morillo no podía retirar su dinero, pero para compensar esta situación la entidad bancaria le ofreció cambiar todo su importe por un 30% de obligaciones convertibles y un 70% de deuda subordinada. Por lo que aún a día de hoy Francisco Morillo no puede disponer de esos 30.000 euros. La única solución para este jubilado, al igual que para cientos de afectados en Málaga, pasa por los consejos y ayudas que reciben desde ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Este organismo presente en Málaga pretende dar respuesta a todas las quejas del usuario afectado y además iniciar procesos legales que sirvan para que las personas vuelvan a recuperar sus ahorros. Alejandro Cuenca es técnico de ADICAE y manifiesta la necesidad de luchar contra este tipo de robos y estafas que desde la entidad de bancaria se ha llevado a cabo. Según indica el propio técnico de ADICAE, a estos procesos bursátiles le acompañan un test de perfil de inversor en el que la entidad de bancaria determina la capacidad inversora de la persona que va a llevar a cabo esta operación. En la mayoría de estos casos, esta encuesta es rellenada por los trabajadores del banco, llegando a los propios afectados a desconocer la existencia de este tipo de documentos. Campillos es el siguiente punto de parada de esta asamblea que tiene como objetivo informar y asesorar a todos los afectados de la provincia. Hoy a las 12 de la mañana en la Casa de la Cultura habrá una asamblea en esta localidad. ¡Gracias!